que es lo que ha pasado a ver por qué ha llegado tarde primero que hay que decir que llevo despierto desde las 7 de la mañana son las 12 pero yo llevo despierto de las 7 de la mañana este es el año de la resistencia, porque no veas este es el año de la resistencia este es un año en el que el que quisiera ir a la acampada tenía que demostrar esto sigue sonando, actualmente el chirrío no suena, suena solo el golpeteo raro de la fuerza este es el año responsable ya montamos la casa a 10 de mañana hoy dormimos en el coche pues vamos como si fuésemos en un puto funeral vamos entre 80 y 90 kilómetros por hora y ahora mismo el coche no se ningún ruido el coche se ha arreglado solo mi guillo yo de vez en cuando echo un vistazo para la rueda porque no se si es que se ha caído ya yo miro por el retrovisor y digo para que se ha ido ya robando para ir aunque vaya contra el coche lo vi si se queda un poco contra el rueda pues me monto yo en la parte derecha para intentar de contrapeño yo por lo menos el chico dice que tampoco nos vamos a tomar mucho lo agarran pues si por lo que sea te caes y te matas no vuelven su coche para atrás ya hemos llegado la resistencia hemos llegado no 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 levanta el saco, se dispone ahora a lanzarlo y allá va el carajo allá va rueda, rueda, rueda hacia abajo, rueda hacia abajo oh, está quedado ahí, estancado Carlos ha sido un cobarde, ha cogido el saco de manera blanda es un mierda, es un flojo, está gordo me lo gira de allí arriba, vemos como flipan llega, llega, llega bastante, llega bastante muy bien encima, muy bien bueno, ha sido sufrimiento, insistimos en la misma idea de antes pero es que lo hemos pasado muy mal pero aquí, bajo la vía láctea, aunque no se ve en la vera, es que es una sangre de muérdago comiendo carne de faiita merece la pena ¿qué te pasa a ti?